Buenas a todos, hoy en la mesa de trabajo gracias a la gente de Honor tenemos al Honor X6, vamos a ver qué nos da este dispositivo y vamos a revisar qué es lo que contiene. En la caja tenemos un Honor X6, espacio 64 gigas, RAM 4 gigas, dice que en este caso es el color Ocean Blue y el modelo que vemos ahí. Al abrir la caja aquí nos encontramos, nos encontramos el celular, que están por acá, tenemos un estuche y muy importante tenemos el cargador y el cable de carga, esto es muy importante ya que algunos proveedores de dispositivos ya no incluyen los cargadores dentro de la caja. En este caso tenemos cargadores, cables de carga, el celular y tenemos una silicona. Aquí tenemos el dispositivo, recordemos que Honor X6 es un móvil de entrada y para ser un dispositivo de entrada a mi parecer está muy elegante, bien hecho, su peso y vamos a empezar a ver cada una de las opciones y aplicaciones que este dispositivo nos tiene. En la parte lateral tenemos las entradas de la tarjeta del SIM y tenemos una extensión de SD de hasta 1TB. En la parte de arriba tenemos el micrófono, en la parte derecha tenemos el botón de volumen y tenemos el botón de encendido que ya tiene habilitada la opción de encendido. En la parte de abajo tenemos el parlante, un puerto de carga y como es común en los dispositivos de entrada tenemos un jack de 3.5 para audífonos. Y en nuestro próximo vídeo vamos a hacer un review completo de todas las funciones que tiene este celular.